18 horas con 25 minutos, reestablecemos contacto con Guillermo Toro que está en la emergencia que se da en la fábrica de pinturas de tricolor, sector de El Salto. Guillermo, ¿cómo estás? de los cerros colindantes para ver si es que estaba en emergencia o no esta fábrica de pinturas, desde ahí, desde ese momento se evacúan a todos los trabajadores, a todas las personas que en ese minuto se encontraban realizando algún tipo de función, quedan unos puntualmente quienes eran los encargados de facilitar el ingreso y acceso de los bomberos, pero una vez que ya la emergencia se declara totalmente en riesgo, no quedan personas en este lugar, se hace una evacuación total de toda la zona del sector del barrio industrial, puntualmente incluso hasta en el sector donde nosotros mismos estábamos realizando los registros que era el sector de Las Palmas, en ese minuto ya comienzan a declararse esta emergencia como un incendio de carácter industrial, eso por las proporciones que alcanzan las llamas, la misma infraestructura que se ve involucrada con fuego y también el trabajo que tiene que hacerse para poder contener las llamas. Ahora, 200 metros desde esta fábrica donde está instalada y donde está trabajando bomberos, se encuentra este incendio totalmente declarado en estas casas que están muy cerca, colindantes al barrio industrial. Esta casa en cosa de minutos comenzó a ser devorada por el fuego, obviamente, de esta columna de humo negro que entre medio traslada también distintos elementos, producto de la explosión, producto de la alta temperatura y otros factores. Entonces, comienza a volar esta pavesa. ¿Cuál es la pavesa? ¿Qué significa la pavesa? Es esta lluvia de cenizas de alta temperatura que se pega en la infraestructura y es capaz de, obviamente, transmitir fuego e iniciar un nuevo foco de incendio y es lo que estamos viendo ahora. Ahora, este inmueble que vemos que es de material ligero, de dos pisos, está tratando de ser controlado por sus moradores con, obviamente, una manguera totalmente doméstica, una manguera de jardín y tratar de evitar, más allá del control de la casa, que ya está totalmente devorada por el fuego, la propagación a las casas colindantes. Son cerca de cuatro, cuatro a cinco las casas que están directamente vinculadas con esta. Están a un costado de la ruta férrea. Nosotros hacemos el llamado a los voluntarios del Cuerpo de Bomberos, a su central puntualmente, que puedan entregarles la información que cerca de 200 metros en donde ellos están instalados atacando el fuego de esta fábrica de pintura industrial, de esta fábrica tricolor, se encuentra un incendio, el cual está tratando de ser controlado por sus propios moradores. Sin ningún tipo de medida de protección, sin ningún elemento y, obviamente, los conocimientos propios ante este tipo de emergencia, en donde comienza a ceder el techo, se puede derrumbar en la misma vivienda o también puede generarse algún tipo de explosión y generar algún daño en las personas. Nosotros nos vamos a mantener acá, muchachos. Hacemos el llamado a las personas a evacuar y, obviamente, también a los voluntarios del Cuerpo de Bomberos a que puedan prestar colaboración a esta familia que está a un costado de la fábrica de pinturas tricolor. Guillermo, según la información que nos envía Luis Salamanca, que es prevencionista, experto en prevención de riesgo, dice, ya estamos en emergencia química, hay que llamar a la población a que esté atenta cuando empiece a sentirse una irritación en las vías aéreas o los ojos. En ese minuto tiene que cerrar todas las ventanas, mantener lo menos posible de exposición al humo y que en viña ya está muy enrarecido y gris el aire. Si se presenta dificultades para respirar, irritación que produzca insistente tos, debe ser derivado a centros de atención de salud. Así que, atentas las personas que están sufriendo ese tipo de síntomas. Vamos a Quilpue. Camila Torres, estás ahí. Tú nos cuentas más de qué es lo que ocurre con esta emergencia. Hola, muchachos. ¿Qué tal? Sí, estamos en otro punto de Quilpue, en Colinas de Oro, donde podemos ver cómo los vecinos están combatiendo el fuego de estas casas que, lamentablemente, bomberos llegó para combatirlo. Sin embargo, cuando ya creyeron que estaba todo controlado, fueron a otro punto de Quilpue. Sin embargo, con el pasar de los minutos, esta casa comenzó a incendiarse. Pueden ver en imagen en vivo de Juan Carlos Bellido cómo, lamentablemente, esta infraestructura nuevamente tiene un foco de fuego en este sector. Y lo que más preocupa, claramente, es que este fuego se pueda extender por más casas. O sea, los vecinos han luchado todo el día con este foco de fuego que comenzó en una ladera del cerro y rápidamente subrió por la quebrada hasta, justamente, tomar estas casas. Como yo ya les decía, bomberos ya hizo el trabajo acá. Sin embargo, cuando fueron al llamado de otra emergencia, tuvieron que retirarse creyendo que acá estaba todo controlado. Sin embargo, luego los vecinos pudieron identificar focos de incendio en distintas viviendas. Y lo que más preocupa también es que hay balones de gas también al interior de estas viviendas. Por supuesto que es un foco de preocupación para los vecinos que, como pueden ver en imagen en vivo, están tomando agua de una piscina de las viviendas que, lamentablemente, se incendió. Y están intentando apagar este foco de fuego porque, lamentablemente, también, por supuesto, creen que también pueda llegar hasta otras viviendas que no han sido afectadas. Tenemos acá a uno de los vecinos para que nos cuente la travesía de esta situación. Su nombre, por favor. Álvaro. Cuénteme, me imagino que ha sido terrible este día intentando apagar el fuego. Terrible. Mira, yo vivo ahí en la esquina, gracias a Dios. La casa mía no se ha quemado. Pero yo lo siento mucho por los vecinos de aquí. Estamos tratando de ayudarle a apagar esto. Que se reactivó este fuego de esta casa. Ya estaba apagada. Pero se reactivó de esta casa y de esa casa. Se pueden prender todas de nuevo. Por eso estamos aquí ayudando. Claro. Ese es el temor, muchachos, de que nuevamente este foco de incendio pueda avanzar hacia otras viviendas que, afortunadamente, aún el fuego no las ha quemado. Sin embargo, por supuesto que hay una alerta. Y vamos a hablar con otro vecino que también ha liderado este trabajo para poder, en el fondo, eliminar este fuego. Lamentablemente, el bombero se tuvo que ir a otra emergencia. Sí, porque lo que pasa es que son muchos los focos y este es un sector que colinda con muchas quebradas y avanza muy rápido. Entonces, esto se reactivó hace poquito. Lo tenían bajo control y hace 30 minutos atrás nuevamente se reactivó. ¿Cuál es el temor? Yo sé que tu casa está un poco más alejada. Sin embargo, me imagino que el viento, como cambia de dirección en cualquier minuto, también les preocupa que rápidamente pueda avanzar a otras viviendas el fuego. Sí, el mayor temor son las cenizas que caen en los techos y eso, obviamente, dependiendo del material que tenga la construcción, avanza muy rápido. Claro, sin duda un trabajo de los vecinos que ha sido liderado por distintos acá residentes de este sector de Colinas de Oro. Como yo les decía, muchachos, todo el día han estado combatiendo el fuego con bomberos, también ellos con baldes, con las piscinas, de todas las maneras posibles para poder apagar este foco de incendio. Sin embargo, ya cuando los bomberos se fueron nuevamente, volvió a encenderse este foco. Me decías que también había temor por los balones de gas. Sí, ahí, por ejemplo, hay una casa ahí que se eliminó completamente, se incendió completamente, pero tiene dos balones de 45 atrás que no sabemos si están funcionales o no. Claro, ese es el temor, muchachos, porque lamentablemente tampoco se sabe muy bien qué objetos se quemaron y cuáles no dentro de estas casas, porque ya se siente, por supuesto, el ambiente mucho más cálido. También cuesta un poquito respirar por el humo y, por supuesto, que preocupa toda esta situación de los vecinos que se han esforzado toda esta jornada para poder apagar estos focos de incendio donde parten en la ladera de este cerro y siguen rápidamente subiendo por las quebradas. De hecho, hace pocos minutos también llegó una alerta de evacuación en la zona de Colinas de Oro y los vecinos están trabajando a toda velocidad para poder apagar este foco de fuego de esta casa que podría incluso también, por supuesto, avanzar hacia otras viviendas que, afortunadamente, aún no han sido consumidas por el fuego. La situación es muy preocupante. ¿Cuál es el llamado a las autoridades que hacen ustedes como vecinos? Que existan mucho más los bomberos, que vengan, el agua, el agua, porque estos focos se reactivan muy rápido. Entonces, que no piensen que está controlado porque el viento cambia muy repentinamente y que se puedan quedar un poquito más en el sector. Eso. ¿Tu nombre? Claudio Gallego. Claudio, muchas gracias, Claudio. Sí, muchachos. Claudio es uno de los vecinos que estuvo acá ayudando constantemente durante toda esta jornada para poder apagar el fuego de estas viviendas que sufrió rápidamente, como él lo decía, la dirección del viento. La verdad es que es muy espontánea. No sabemos en qué dirección se va a dirigir y por eso un foco pequeño de fuego puede significar un gran avance de las llamas en las distintas viviendas. Ellos siguen trabajando, pueden ver en la imagen en vivo, como con los baldes llevan agua de una piscina que, lamentablemente, está en el terreno de una casa que fue consumida por el fuego. Esta es parte de toda la lucha de estos residentes por evitar que el fuego siga avanzando hacia las casas que, afortunadamente, por ahora no han sido consumidas por el fuego. La verdad es que la situación es bastante preocupante. Y también, por otro lado, la situación de bomberos también preocupa porque ellos terminan una emergencia en un punto de Quilpue, al menos, y tienen que inmediatamente ir hacia otra zona de Quilpue que también presenta un foco de incendio. Así que también los vecinos nos decían que agradecían su labor, pero que, por supuesto, están preocupados porque se están acá reactivando algunos focos, como pueden ver en imagen en vivo, en el sector de Colinas de Oro, acá en Quilpue. Sí, Cami, y bueno, lo decían allí los vecinos, lo dices tú también, bomberos están en un lugar. Después les llega la alerta de otro sector, se van, cierto, rápidamente trasladando. Y pese a que, efectivamente, bomberos está siendo reforzado por compañías de otras regiones, de la región metropolitana, de la región de Coquimbo, cierto, como les decíamos durante esta jornada, hay 61 carros de bomberos adicionales a los que ya hay, a los que ya existen en la región de Valparaíso. Hay 450 bomberos adicionales, cierto, que se suman a los que ya hay, a la región de Valparaíso, también trabajando para poder controlar esta situación, Cami, pero sabemos que, aún así, no es suficiente porque el trabajo que significa poder contener las llamas en estos diferentes sectores, la verdad es que es impresionante la labor que realizan bomberos y, en este caso, la labor también que están realizando los vecinos de este sector de Quilpue para evitar que el fuego alcance las casas que están más atrás, cierto, están separadas por tan solo metros y aquí ellos están haciendo todo lo posible por contener esta situación. De hecho, la fase de movilización de Valparaíso, que lo publica Bomberos de Chile, dice que hace una hora, en apoyo a la región de Valparaíso, se movilizan las siguientes fuerzas de tarea. O sea, 27 carros bomba y 108 bomberos de la región metropolitana, 6 carros bomba y 25 bomberos de Ñuble, 6 carros bomba y 25 de Coquimbo. O sea, se están movilizando bomberos y material desde Coquimbo hasta Ñuble, además de los 27 carros y 108 bomberos que ha enviado las distintas compañías de bomberos de la región metropolitana, lo cual da cuenta de lo que nos decía recién, digamos, de la cantidad de focos, la multiplicidad de lugares donde hay que acudir para terminar con estos focos que pueden avanzar rápidamente y seguir consumiendo casas, no solamente en Quilpue, sino en el limite entre Quilpue y Viña del Mar, en eso que veíamos recién, Canal de Chacao, Canal Villarmosa, Villadulce, perdón, Limonar, El Olivar, y todas las poblaciones que sufrieron anoche el más gran perjuicio, la mayor cantidad de perjuicio por el avance de las llamas. Hay que decir, sí, que según varias agencias meteorológicas está decreciendo tanto la temperatura como la intensidad del viento. Así que el combate ahora debería hacerse, si no fácil, al menos no tan exigente como fue entre las 1 y las 4 de la tarde. Perfecto, Cami, vamos a seguir en contacto contigo ante cualquier novedad, ¿cierto?, que se tenga con respecto a este sector allí en Quilpue. Muchas gracias. Vamos ahora con Macarena Pizarro, que está allí en Viña del Mar. Maca, ¿sigues en Villadulce o te has trasladado ahí para que nos cuentes bien qué es lo que está ocurriendo a esta hora, donde ya nos vamos acercando además, Maca, al horario de toque de queda, que comienza a las 9 de la noche? Sí, seguimos en el sector de Villadulce Crab, están circulando vehículos de emergencia hacia el sector de Viña del Mar, hacia el lugar desde donde veíamos venir una nube muy densa de humo. Pero fíjate que una buena noticia, se ha disipado un poquito esa nube de humo, incluso ya se puede ver hacia el otro lado, antes estaba absolutamente tapada la visión hacia el otro lado. Y yo les decía, la actitud de los vecinos acá es vigilante. Ellos están en sus casas, no han evacuado. Tampoco se ha hecho un llamado a evacuar específicamente a este sector, es importante aclararlo porque hay personas que nos han dicho, hagan un llamado ustedes a evacuar, por supuesto. Si a uno le llega la alerta SAE para evacuar, hay que hacerlo. Pero este sector en específico todavía no ha sido llamado hoy a evacuar. Eso es lo que nos han dicho los vecinos. Nosotros no hemos recibido ninguna alerta SAE de evacuación. Y conocimos a los vecinos que son dueños de esta casa y también a una joven pareja que vive en la casa del lado. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes? Bien, ¿tu nombre? Alexis. Alexis y Anaís que está por ahí, que viven en la casa detrás. Esta es la casa de tu vecino. Claro, esta es la casa de mis vecinos. Nosotros estamos justo atrás de ellos. ¿Y ustedes ayer decidieron no evacuar a pesar de que hubo alertas de evacuación? En efecto, decidimos no evacuar a pesar de ello porque teníamos una esperanza de que a pesar de que el fuego venía muy fuerte al frente de nuestro hogar, igual afortunadamente en compañía con bomberos tuvimos la opción de contener el fuego en gran medida. Ustedes estaban aquí anoche acompañados con bomberos. Llegó Anaís aquí a acompañarnos. Bueno, estaban con bomberos, ¿no estaban solos ustedes combatiendo contra el fuego? En realidad es que fue algo que vimos como súper lejano porque, claro, nosotros veíamos el fuego desde ahí atrás, lo que es como todo el bosque y jamás pensamos como que iba a venir como una rafa de viento tan fuerte que es como una cuestión de segundos. Entonces, nosotros fuimos prenderse el árbol como un fósforo, así, así arriba, como de una vez. ¿Qué árbol? ¿Aquí? No, después de donde vivimos. ¿Al lado de tu casa? Al lado, sí. Nosotros estábamos rodeados. Lo que pasa es que... ¿Pubemos ir a verlo? Sí, sí, no hay problema. No sé si vamos a alcanzar... Ah, sí, sí, no estamos amarrados. Yo pensé que podríamos tener alguna complicación con nuestra cámara, pero Máximo Carrasco nos puede acompañar. Ellos viven acá y tú me contabas, Anaís, que esta es la casa de tu tía. Sí, sí, así es, de mis tíos. Entonces, bueno, años atrás ellos también sufrieron lo que es un incendio estructural solo de la casa. Entonces, vine a hacer más que nada la resignación de mi mamá de volver a perder otra casa. Entonces... Ellos anoche decidieron que no, preferían no irse. No, para nada, no, de ninguna manera. Pero, más que nada, bueno, el hecho de no querer perder nada, ni arriesgarse nada. Sí, se nos quedó... Las personas sin vergüenza que... Sí, estamos ahí con algunos problemas de conexión con Maca Pizarro, que estaba recorriendo el sector de Villadulce con esta joven pareja que nos decía que recibieron estas alertas de evacuación el día de ayer. Mientras, estamos viendo imágenes en directo de nuestro dron, ¿cierto? Que está sobrevolando ese sector que nos estaba mostrando ahí Maca Pizarro, Rafa. Hay que recordar lo que tenemos en pantalla. Hay toque de queda a partir de las 21 horas hasta las 10 de la mañana. El día siguiente, 13 horas de toque de queda en las comunas de Villa Alemana, Limache, Quilpue y Viña del Mar. Les comentaba recién que la temperatura y el viento están descendiendo a esta hora, según diferentes agencias meteorológicas. Lo vamos a corroborar en un par de minutos. Volvemos. Con Maca, sí, la tenemos de nuevo. No, no. Está difícil la conexión, establecer conexiones, Rafa, y eso es parte de lo que se ha dado durante la jornada del día de hoy. Lo difícil que ha sido comunicarse, además, ¿cierto? Por la quema de estas antenas, ¿cierto? Que nos dan la conexión y lo cual ha sido complejo. No solamente las llamadas, los mensajes, ¿cierto? Bueno, todo esto muy habitual en medio de una emergencia. Sí, lo que pasa es que con 137 antenas destruidas por el fuego o inutilizadas por el fuego y con zonas que todavía están envueltas en llamas, ha sido muy difícil para los cuerpos técnicos que están desplegados por centenares el reactivar todas estas antenas y eso deberá esperar todavía. Macarena Bizarro, volvemos contigo. Sí, sigo con Alexis y Anaís. Claro, nos entusiasmamos y fuimos a ver su casa y perdimos la señal. Como decíamos, está bien complicada la comunicación aquí. Pero para que se hagan una idea, la casa de ellos es esta que está aquí atrasito de nosotros y ahí hay un pasaje donde se ve esa parra preciosa. Ahí hay un pasaje y abajito del pasaje hay una quebrada. ¿Se alcanzan a ver las copas de los árboles que se quemaron en esa quebrada? O sea, estuvo a metros solamente. No, es que básicamente estábamos rodeados, rodeados totalmente porque lo que es la mora fue lo primero que agarró, o sea, como le decía, de un segundo a otro. Entonces, claro, con todo el viento que había, subía y todo eso alcanzaba como lo más alto de los otros árboles. Entonces fue que de ahí agarró otro árbol y otro árbol y estábamos rodeados porque además, no sé si se alcanza a ver, pero hay otra casa bien alta que se vino a quemar todo lo que es el segundo piso, que es dos casas más allá de la mía. Si le mostrábamos hace un ratito que es una casa que está rodeada de casas que quedaron intactas, pero solo esa se quemó completamente. Sí, esa se quemó todo el segundo piso. O sea, esa casa sufrió por una padeza, una llama que llegó desde el otro lado de la carretera, cruzó, yo decía, deben ser unos 300, 400 metros. Más o menos, sí. Es que, como le venía a decir, era una cosa como de que, claro, aquí todas las casas están como al lado una de otra, pero fue como mucha casualidad, en realidad, no sabría cómo decirlo, el hecho de que esta casa sí, esta de acá no, esta sí se quema, esta no, esta sí, o en hilera también que se quemaron, pero era una cosa como de segundo nada más que eso. Bueno, afortunadamente el sector de Villa Dulce Crab, que es donde estamos, la gran mayoría de las casas está intacta. Al otro lado de la carretera, que es este troncal, que es donde está Canal Beagle, está prácticamente completo destruido. No, y además, bueno, no sé si ustedes habrán visto lo que es el olivar, lo que es olivar, no es, pero impresionante. Tremendo, ahí se perdió completamente todo. Anoche cuando, bueno, porque también llegaron muchos amigos a ayudarnos acá a la casa, afortunadamente terminamos de apagar con cubetas, si teníamos la piscina llena, sacábamos de la piscina agua, con la manguera, todo lo posible para poder... Todas las medidas posibles para apagar los pequeños pocos que vean. Pero qué difícil tomar la decisión, porque hemos estado haciendo durante todo el día un llamado a resguardar la vida, que es lo más importante y que es lo único y recuperable. Ustedes saben, y lo sabe tu tía, que ya perdió la casa una vez. Es tremendo, pero se puede recuperar, pero la vida no. Y no hay que arriesgar la vida. ¿Ustedes en algún momento sintieron su vida en riesgo? Ah, no, claro. Si, como le digo, el fuego la teníamos encima. Si era una cosa que se prendía en segundos. Y si hoy día suena la alerta, sale y los llaman a evacuar. ¿Hoy día sí van a evacuar? Ya la verdad, no sabría decirles sinceramente, sí, sí. Hay que estar ahí. Más que nada porque yo siento que es como un aspecto como de familia. Como le decía, que mi familia ya sufrió un incendio anteriormente. Y mi mamá, como mujer que es, como mamá de familia, ella totalmente resignada a perder otra casa. Entonces, de una manera u otra, defender su casa. Ella misma decía, no, esto no se va a quemar. De hecho, se enojó cuando empezamos como a... Porque uno se choquea, uno dice, ¿qué guardo? ¿Qué he hecho? ¿Qué me llevo? Entonces, me decía, ¿por qué estás guardando las cosas? ¿Por qué te estás llevando las cosas? Si la casa no se va a quemar. Y yo le decía, no, es que por si acaso, si pasa... No, la casa no se va a quemar. No nos vamos a quemar, vamos a estar bien. Ella, bueno, al menos nosotros vemos esto de que la familia siempre tiene que estar muy unida. Y que en realidad, como que la fuerza hace todo lo que es la familia. Entonces... Yo me he leído mucho que ustedes dos estén bien. Como dice Alexis, hay que estar en el lugar. Es imposible juzgar a alguien que evacúa o a alguien que no evacúa. A mí me encantaría que ustedes se cuiden. Así que se les llega una alerta. Si ven que se pone peligroso... Sí, creo que sí. No, sí, sí. Pero dentro de todo, claro, tratamos de estar como todos en familia. Anoche lo que hicimos fue como turnarnos, ir a dormir, más que nada para, claro, estar pendientes. Si es que ha aparecido otro foco o, bueno, lo otro que conversamos, lamentablemente, la gente que se aprovecha de estas situaciones, que llega, se mete a las cosas, cree que puede sacar, entrar a robar algo. Entonces, resguardar tanto la casa como nosotros mismos. Entonces, igual es complejo. Porque, bueno, queda como pensando, bueno, ¿y qué puede pasar mientras yo duermo? O sea, estamos todos durmiendo. ¿Y qué pasa si se prende, no sé? No, claro, no se puede dormir tranquilo. Y eso decíamos que hay como una actitud vigilante. Los vecinos que vemos que siguen acá, me imagino que habrá muchos que ya habrán evacuado, pero los que están acá, algunos tienen su auto cargado, listo para salir. Tú decías ayer, estaba guardando las... Me imagino las cosas que son irrecuperables, como las fotos, los recuerdos, que es lo primero que uno dice, esto tengo que llevar. Sí, sí, así es. No, y de hecho, en realidad, todo el día hemos estado con todos los vecinos regando. Todo el día, todo el día. No se ha apagado la manguera de ninguna... ¿Ustedes tienen suministro de agua acá? No han tenido problemas de abastecimiento de agua. No hemos tenido problemas con suministro de agua. ¿Y luz? No, luz para nada. La luz está completamente cortada, completamente cortada la luz. Pero a los minutos de que comenzó el incendio. Y la señal empezó a fallar como a la mañana... ¿Y a la de teléfono? Sí, así es. Como una media hora después de lo que fue el incendio, ahí empezó a fallar mucho. ¿Y pudieron cargar sus celulares ahora o están incomunicados? De hecho, bueno, un vecino que tiene un generador, estuvimos conversando con él, nos dijo, ah, pero ¿por qué no vienen a cargar acá? Bien, pues y si no les ofrecemos, pueden ir a cargarlo ahí al móvil. Estamos con el móvil, así es que pueden ir a cargar su celular si lo necesitan. Que dentro de ese vuelo uno empieza a hacerse como otras perspectivas, porque al menos nosotros, claro, salimos para afuera, lo que es hoy día en la mañana, y personas que han vivido, hemos vivido aquí años, que nunca nos habíamos visto la cara, y ahí, hola vecino, ¿cómo está? ¿cómo le fue? Entonces, ¿qué necesitas? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está la familia? Importante el apoyo de la comunidad, el apoyo de los vecinos, armar solidaridad, armar estas redes. Ojalá no fuera necesario una tragedia de esta manera, como para poder hacer esas redes con los vecinos, y que las tuviéramos, porque siempre es muy importante la ayuda del vecino en cualquier ocasión de emergencia, no necesariamente un incendio. Pero, o sea, son cosas que pasan, pero, de todas maneras, de lo malo, algo bueno se puede sacar. Sí. Bueno, me alegro que ustedes estén bien, me alegro que esté bien su familia, me alegro que esté bien la casita, y me alegro sobre todo porque pareciera como que se apaciguó un poquito el fuego. Al menos acá, sí, dentro del día igual hemos estado harto nerviosos, ansiosos también, más que nada porque queda esa preocupación, o sea, inconscientemente uno piensa en esas cosas. Aunque quiera estar tranquilo, sigue pensando en que quizás puede volver el fuego, cualquier cosa, pero ya pasando las horas, el tiempo, un igual, al menos nosotros, hemos estado escuchando mucho la radio, y estamos bien pendientes como de la lejanía y esas cosas. Eso, muy atentos por si se pone peligroso para... Sí, cualquier cosa. O sea, ¿estaban ustedes con los vecinos de ahí de la esquina? ¿Me los presentan? Podemos, lo que pasa es que el caballero estaba justo ocupado. Estaba ocupado. Él estaba... Ah, vamos a ver si lo encontramos, porque estaba la señora. Vamos a ir a ver. Ellos venden, ellos tienen un pequeño local comercial y venden productos refrigerados. Así que...